¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto está muy cerca. ¡Suscríbete! ¡Es por ti! ¡Zero! ¡Suscríbete! ¡Nos voy! ¡Va, ups! ¡Porle, un maravilloso! ¡Vamos! Despliega las alas, Sinin. Vale, pues, quizás sí que me toca lootear unos cuantos cofres, de los chiquitines. Quiero ver... Aquí estás. ¡Vamos! 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 con el contrataque! Pues hace lujo... Pero no! Digo que no disponible. No, no. Vale, joder, me estaba quedando ciego, tío. Vale. 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 Ahí hay una chamba No quiero perder de vista la llave. No quiero perder de vista la llave. No quiero perder de vista la llave. Ese es el que vamos a hacer. ¡No! Así que vamos a pillar las máximas posibles. ¡No lo hemos hecho! ¡Pues este es lo que nos ha hecho! ¡No lo hemos hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay qué bonito perrete! ¡Suscríbete! 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 ¡ sacho! Pau loop 24 ¡Suscríbete! 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 ¡Duce un hit! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Tú qué me vas a pedir? Vale. 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 ¡Eso es! en muchas menos horas de lo que completé en su momento el juego no al cien por cien así que nos vamos a reventar todas las misiones y ya y Nunca aprenderé. Yo lo soy más. ¿Qué ves, Simmink? Bebiendo cerveza. Tiene que ser, Amar. ¿Qué estás bebiendo, amiga? La mejor cerveza de la ciudad. Me gustan las cosas buenas, así que tienes mi atención. ¿Qué haces aquí, monada? Busco buena bebida. Y buena compañía. Has llegado a la taberna correcta. Excelente cerveza y mejor conversación. De la cerveza a la charla, de la charla a... ¿Quién sabe? Averigüémoslo. Me puse nervioso. Perdón. Sal, 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 sal. Vale, no voy ni por la mitad del segundo.